La segunda lanzadera de empleo de Villanova de la Serena ha realizado este jueves 21 el primer foro de empleo y emprendimiento, actividad que se desarrolla durante la jornada en el Centro Educativo Municipal Jesús García Trujillo. El objetivo del mismo ha sido compartir visiones desde los diferentes agentes socioeconómicos que actúan en el territorio, todo ello para analizar constructivamente el mercado laboral actual a través de una conversación entre la mesa de empresas, emprendedores y asistentes. La actividad se ha organizado en varios bloques de temáticas, en concreto conocimiento del mercado laboral, empleabilidad, emprendimiento, acogida en el mercado de innovación y los requisitos que tiene que tener el empresario a la hora de contratar. Han participado diferentes empresas de la ciudad y también representantes de los sectores implicados en esta lanzadera de empleo. La actividad de la ciudad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!